Aquí hay un pueblo digno, estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéntenos lo que nos cuente. Y si se habla del hombre y la mujer nueva, tenemos que hablar de la sociedad nueva. Y para que exista una sociedad nueva, tiene que haber un cúmulo de factores. Uno de ellos, el fundamental, es que podamos avanzar en la construcción de las ciudades comunales, de las comunas, que tienen que ser espacios donde el ser humano, nosotros vivamos con estabilidad, vivamos con felicidad. Muchas de estas ciudades comunales se están empezando a construir de la necesidad absoluta de nuestro pueblo abandonado por la burguesía. Porque la burguesía solo cuidaba sus negocios. Los fariseos, los hipócritas, que quieren ponerse una máscara de pueblo y les queda muy mal. Ellos solo cuidan sus chequecitos, sus empresas, sus negocios, su podredumbre, eso es lo que ellos cuidan.